Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valladolid Par, el canal de nuestra gente. Este fin de semana entrará en vigencia el toque de queda nocturno transitorio. Esta medida regirá el sábado y domingo a partir de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Durante este periodo, el expendio de bebidas alcohólicas está prohibido y el único servicio a domicilio autorizado es el de las droguerías. Hoy se posesionó Raúl Adolfo Gutiérrez Maya, nuevo rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, tras ser designado por el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria, luego de recibirse oficialmente la notificación de la suspensión provisional de la rectora saliente, Darlín Francisca Guevara Gómez. El senador Didier Lobo habló con el canal CNC Valledupar sobre el proyecto de ley fuero de paternidad impulsado por él. Este es un proyecto que había tenido un intento muchos años atrás cuando estuvo hoy el senador Félix Valera, pero que no tuvo eco en su momento ni tuvo ambiente en el Congreso de la República. Este proyecto busca que se prohíba el despido al trabajador cuyo cónyuge o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo. En la madrugada de hoy, una ambulancia del Hospital de Codasi transportó a 12 personas con destino a Valledupar. En el vehículo se movilizaban 5 pacientes y 5 acompañantes, más el conductor y una enfermera, violando de esta manera todos los protocolos de bioseguridad implementados en la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. A partir de hoy viernes, inicia asamblea permanente en el Hospital Rosario Marejo de López de Valledupar debido al adeudamiento de 11 meses de salario. Manifiestan que a partir de mañana sábado se da el cese de actividades desde las 7 de la mañana. Por su parte, el día de hoy, en medio de la asamblea y protesta pacífica, las directivas del hospital llamaron a la policía para control de orden público. Tenemos derechos, que estamos a partir de la casa, que estamos en nuestra casa. No veo prudente la presencia de ustedes acá. Hoy es el segundo día sin IVA decretado por el Gobierno Nacional para reactivar la economía en medio de la pandemia. En esta jornada, las promociones al descuento del impuesto al valor agregado funcionarán de manera virtual para los electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones. La Secretaría de Salud Municipal y la Oficina de Gestión Social adelantaron caracterización de la población en condición de calle. Como resultado de estas acciones, lograron la restauración de los derechos de un adulto mayor, identificado como Gabriel Pérez Almanza, de 64 años, y lo retornaron al seno de su familia en el municipio del Copey. Delincuentes encapuchados balearon al trabajador de la finca del ganadero de La Paz, César Luciano Mejía, en retaliación por el no pago de una extorsión. El herido, identificado como Manuel Martínez Acuña, permanece en una clínica de Valledupar tras ser intervenido quirúrgicamente. En delicado estado de salud, se encuentra José Gregorio Hernández, campesino de San José de Oriente, quien fue atacado por abejas africanizadas en zona rural del municipio de Becerril. A raíz de una denuncia de la comunidad, Corpo César impuso medida preventiva y suspendió actividades en una de las explotaciones en el río La Mula, en Tiriguaná. La caja de compensación familiar del César, Confa César, premiará la imaginación, creatividad y talento de jóvenes y niños de la región a través del concurso de cuentos mariposas de Gabo. Esta iniciativa departamental es una oportunidad para que los amantes del mundo de las letras, afiliados a Confa César, puedan presentar su talento en la producción de textos literarios narrativos. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, canal CNC presenta, CNC Noticias. En completa normalidad transcurre aquí en la capital del departamento del César, el segundo día sin IVA decretado por el gobierno nacional. Para esto, el alcalde municipal decretó el pico y género. Durante la mañana, los hombres tuvieron la posibilidad de hacer sus compras y en la tarde el turno corresponderá a las mujeres. Se ha implementado de la mejor manera. Lo que esperamos es que la ciudadanía tenga un buen comportamiento. Lo que esperamos es que las mujeres salgan a comprar de la mejor manera. Sabemos que en esta oportunidad se va a oxigenar la economía. La mayor cantidad de personas siempre están interesadas en electrodomésticos, en comprar el celular, en comprar el computador. Por eso es de manera virtual. Y lo que queremos es evitar la aglomeración de las personas. Que los distintos puntos comerciales también se puedan comprometer a cumplir estos protocolos de bioseguridad. Para esto, los diferentes centros comerciales y el comercio en general se preparó para brindar las medidas de seguridad a sus visitantes. Hemos tenido una actividad muy organizada. Las personas las estamos recibiendo de acuerdo en cumplimiento al pico y género que decretó la alcaldía municipal. Y todo está en completa normalidad, aplicando protocolos de bioseguridad y sobre todo, lo más importante, el registro para control de aforo. Cuidándonos, cuidemos a toda la población y podamos entrar a recuperarnos poco a poco en este sector que ha sido tan golpeado por esta pandemia. Por otra parte, después de los tres puentes festivos vividos en Valledupar con toque de queda, el alcalde siguió con la medida, esta vez estableciéndola en horario nocturno durante sábados y domingos. A partir del día de mañana, sábado, un toque de queda nocturno en el municipio de Valledupar, que irá del sábado al domingo a las 4 de la mañana y nuevamente del domingo a las 9 de la noche hasta el lunes a las 4 de la mañana. A la jornada diurna, pues, aplica el pico y cédula de cada día correspondiente y a partir de las 9 de la noche, de mañana sábado, que entra en vigencia el toque de queda, única y exclusivamente está excepcionado el servicio a domicilio para las droguerías. Es decir, queda totalmente prohibido de 9 de la noche en adelante el expendio de licor en el municipio de Valledupar. A esta hora de la tarde, inicia la jornada para la atención a las mujeres en este pico y género en el día sin IVA en Valledupar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulce Sabor, Dulce Sabor, Dulce Sabor, Dulce Sabor, Dulce Sabor. Ante la representante al Presidente de la República en el Consejo Superior Universitario, Jacqueline González Padilla, tomó posición como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, el abogador Raúl Adolfo Gutiérrez Maya. El acto que contó con la presencia de pocos funcionarios de la institución, cumpliendo con las normas actuales de sanidad, se desarrolló a las 9 de la mañana de este viernes 3 de julio en la oficina de la rectoría en la sede Hurtado. Hoy asumo con total seriedad y compromiso este cargo, y sé que cuento con todo el apoyo de la institucionalidad, porque estamos todos en la misma barca, todos juntos remamos hacia el mismo lado, sin duda alguna llegaremos a Feliz Puerto. Mi gestión va a ser administrativa y técnica, y voy a procurar que de todas las maneras, el buen desempeño y desarrollo de los procesos que se vienen adelantando en la universidad, principalmente en los temas académicos, para que nuestra universidad siga por el buen rumbo que llevamos, indicó el funcionario momentos después de su posesión. Dijo además que en lo académico, tiene un gran compromiso de seguir avanzando en el tema de la renovación de los registros calificados, que están pendientes, y por supuesto seguir trabajando en el tema de la acreditación institucional, que se constituye en prioridad de esta administración, como lo ha venido siendo. Anunció igualmente que esta misma tarde se reunió con la ministra de Educación, y el gobernador del departamento, para seguir aunando esfuerzos y ver de qué manera se logra el objetivo de la matrícula 0. Es de anotar que el Consejo Superior Universitario designó al doctor Gutiérrez Maya en la mañana del pasado jueves 2 de julio en sesión ordinaria, como rector encargado, luego de recibirse oficialmente la notificación de la suspensión provisional de la rectora saliente, Darlene Francisca Guevara Gómez. El nuevo rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, quien se venía desempeñando en el cargo de secretario general de la institución, es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Público de la misma institución, con experiencia y 10 años en el ejercicio del litigio y en el área de lo contencioso administrativo, abogado y asesor externo y docente universitario por 7 años de la Universidad Santander UDES y Universidad Popular del Cesar. Hoy inició la asamblea permanente en el hospital Rosario Pumarejo López de Bayupar, debido al adeudamiento de 11 meses de salarios a los empleados, por lo tanto los trabajadores hicieron una manifestación pacífica por el lado de consulta externa, la cual fue interrumpida por miembros de la policía que arribaron a impedir que se realizara. No le pagan a los compañeros 11 meses sin trabajo, sin paraje, a los compañeros de hospitales hoy día 8 meses o 7 meses, así, fuera de eso, que hemos venido prestándolo con todo el gusto, el servicio aquí al pueblo colombiano, viene y nos votan 50 compañeros, no contentos con eso, siguen votando porque se termina la contratación y votan, creo que son 15 compañeros que salieron en Derecho. Los profesionales de la salud manifestaron que mañana se da el cese de actividad desde las 7 de la mañana con el fin de presionar por la cancelación de sus salarios. Cabe anotar que recientemente fueron despedidos en medio de la pandemia decenas de empleados de la parte administrativa y del sector salud. La gerencia se ha hecho de la vista gorda y no les ha cancelado los meses que le adeudan, además que tienen que soportar el suplicio de quedar desempleados. No los liquidaron, situación que tiene afectada la economía de muchos hogares. Estamos con la gente y es que estamos en nuestra casa, no veo prudente la presencia de ustedes acá. No, 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 no. Los estamos felicitando. Estamos en la noticia todito por Kodasi. Estamos en una ambulancia de Kodasi Cesar a Valledupán con exceso de pasajeros. Como pueden ver, él es un paciente, paciente, acompañante, acompañante, una muchacha embarazada, paciente, acompañante, un menor de edad, paciente, acompañante y mi persona que soy paciente. Como un acto de irresponsabilidad, catalogaron el transporte de 12 personas en una ambulancia del hospital del municipio de Kodasi. En un video que fue grabado por uno de los ocupantes, se observa el sobrecupo que lleva el vehículo usado para emergencias o traslado de pacientes. En las imágenes se observa el tumulto de personas que no guardan la distancia pertinente para evitar la propagación del COVID-19. Cinco pacientes y cinco acompañantes, más la enfermera y el conductor, son los que se movilizaban en la ambulancia con destino a Valledupar. La remisión de las cinco personas se realizó hoy en horas de la mañana y ha causado distintas opiniones divididas, ya que los que operan la ambulancia en el sector salud deben guardar unos protocolos para esta clase de situaciones y no exponer a los pacientes que están siendo remitidos. CNC Noticias Valledupar hace un llamado a las autoridades locales para que tomen los correctivos necesarios y evite que estos casos se sigan registrando. Se nos quedó la ambulancia por la vía de San Diego. Me parece una falta de respeto que pacientes como por lo menos yo que llevan un desprendimiento del ligamiento de rodillas, igual que el muchacho, un accidente en moto, una embarazada y un niño, que nos montarán tan incómodamente porque en CODASI solamente hay una sola ambulancia. Le hacemos el llamado a la alcaldía, o sea, el proceso de salud es demasiado delicado, creo que se lo toman más en serio. Por eso es que se presentan los accidentes de ambulancia por exceso de pasajeros. Buenas tardes, residentes de Balcones de Santa Elena, de verdad que ven a armar las horas del almuerzo. A mí no me gusta armar las horas especiales, la verdad no es probar mi, ¿no? Entonces, simplemente les quiero decir unas pequeñas palabras. Para mí, todos los residentes, sin excepción, todos los residentes de Balcones de Santa Elena Esta semana se volvió tendencia en redes sociales el video de una mujer que insultó a sus vecinos usando un parlante y un micrófono. Este hecho ocurrió en el conjunto Cerrado Balcones de Santa Elena, al norte de Valledupar. Lo que muchos desconocen es que la protagonista de este episodio es profesional en idiomas y lenguas modernas, una fémina inteligente que ha padecido de crisis depresiva, la cual se ha incrementado desde que inició la pandemia por el COVID-19. Luego de este incidente, la mujer de 29 años poco ha dado la cara a sus vecinos. Ella, al igual que sus padres, se han sentido avergonzados por este suceso que se volvió viral. Las redes sociales, en ocasiones, han sido usadas para denigrar a las personas, causando así un daño psicológico a quien lo padece. Este medio de comunicación dialogó con la administradora del conjunto Cerrado, Marta Ligia Galvis Hernández, quien aseveró que es inadmisible que alguien grave la intimidad que se vive en ese lugar, y sostuvo además que haciendo las indagaciones pertinentes, se tiene la certeza de qué vivienda se situó la persona que filmó, pero el propietario del domicilio dijo que alguien ajeno a su hogar fue quien causó esta situación. Lamentablemente, tenemos que pensar en una familia, en una persona, en un perro, y en este momento, pues, estamos en eso, ¿ya? Por eso, en la parte legal, ¿cómo van a ustedes a actuar? No, todavía no, porque es que ya no tenemos la persona, o sea, la legal la va a hacer la familia de ella, lo legalmente lo va a hacer la familia de ella, porque a otros no tenemos pruebas. Ah, ok, pero la familia de ella, la familia de la muchacha, pues, va a proceder. Sí, va a proceder, pero estamos mirando porque donde se tocó el video, el señor dice que yo es la demás madre y que es una persona extraña de ellos, de la casa de ellos. Asimismo, Galvis Hernández indicó que la joven jamás ha elaborado y que maneja a la perfección cuatro idiomas. Además, se encuentra en óptimas condiciones para desempeñar su profesión y que por esta causa no desea ser más victimizada. Ojalá esta escena que representó en un momento de desesperación sirva para que se le abran las puertas en el mundo laboral. Según se conoció, ayer fue visitada por la cantante Ana del Castillo, quien fue hasta su vivienda y le dio una muestra de solidaridad por este episodio donde siempre será recordada. Ahí, en toda la orilla, está la quebrada. Ahí donde está el árbol de Caracolí, ahí está pasando el río. Y mire, aquí a esa distancia tiene la explotación minera. O sea que no está ni siquiera a 10 metros de abertura del río. Entonces, por favor, le suplicamos a los entes de control tomar cartas en el asunto o es que no hay quien defienda el medio ambiente, la flora y la fauna. A raíz de una denuncia de la comunidad, Corpo Cesar realizó una visita de seguimiento donde se evidenció el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. Corpo Cesar impuso media preventiva y suspendió las actividades de la firma Agregados Poponte EU, que ostenta la titularidad de los derechos de la licencia ambiental global en la explotación de material de arrastre en el río La Mula, en jurisdicción del municipio de Chiriguaná. La medida surge ya que durante una primera visita realizada el pasado viernes 26 de junio se pudo verificar que estas actividades ejecutadas por la firma Agregados Poponte EU se están llevando a cabo por fuera del cauce del río, sin tener en cuenta las técnicas que deben desarrollarse para evitar la emisión de material particulado al aire polvillo, encontrándose además afectación de las unidades del paisaje que se refleja en el deterioro ambiental en el área de explotación. La diligencia contó con el acompañamiento de la fuerza pública y el apoyo de la alcaldía del municipio de Chiriguaná. Allí la corporación procedió a sellar el sitio a hacer el levantamiento del acta de ejecución de medida preventiva dejando copia al administrador del lugar donde se venían adelantando las actividades. Es de anotar que el desconocimiento o inobservancia de esta medida puede constituirse según lo establecido en el artículo 454 del Código Penal como fra de la resolución judicial o administrativa de policía. Este es todo este daño, miren toda la arbolización que está enterrada en este sitio que el señor toda esta naturaleza la ha destruido. Entonces, aquí están todas estas evidencias para que no se diga que es mentira que la comunidad está denunciando lo que es. Ahí están las evidencias, ahí está la máquina que está haciendo este trabajo y parte de la comunidad haciendo el acompañamiento a este tema. Multiservicios y mantenimientos del CESAR Multiservicios y mantenimientos del CESAR preocupado por nuestros clientes teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 baterías ácaros y hongos hemos formado hoy nuestro Centro de Higienización, Desinfección y Descontaminación Automotriz con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, CESAR Multiservicios y mantenimientos del CESAR Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 13-18 Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos Atención, cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado Endupar es de todos Es muy fácil, ahorremos este preciado líquido Mientras nos saciamos o limpiamos el hogar No regar las matas y las terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa Para lavar el carro, usemos un balde, no la manguera No arrojes pañitos húmedos dentro del inodoro Y recuerda que las basuras no se tiran en los banjoles Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente Endupar es de todos Donato, servicio de domicilio y mensajería Lo hacemos por ti Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos Donato, servicio de domicilio y mensajería Llámanos, 312-632-7117 Donato, servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Informa que ya se encuentra prestando sus servicios Implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensoriomotor Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños Los esperamos Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Un miembro de la Policía Nacional y un domiciliario resultaron heridos en un accidente de tránsito que se registró en la carrera 18D con calle 39 del barrio San Martín en Valledupar. Los afectados fueron identificados como Nelson Miguel Argunedo Berrío, policía adscrito a la reacción Fénix, quien resultó con fractura en la tibia y peroné, y el mensajero Juan José Pérez Pérez, de 19 años. El uniformado fue conducido a la clínica pediátrica Simón Bolívar y se encuentra estable, mientras que el otro sujeto herido permanece en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Santa Isabel debido a los múltiples golpes que recibió en el percance vial. Las autoridades de Tránsito y Transporte del Cesar tratan de determinar las causas que ocasionaron el siniestro. En una clínica de Beidupar permanece un campesino que fue atacado por abejas africanizadas en zona rural de Becerril. La víctima identificada como José Gregorio Hernández, natural de San José de Oriente, estaba realizando labores propias del campo cuando fue sorprendido por los insectos situados en un panal. Los gritos de desesperación alertaron a los moradores de la zona, quienes lo socorrieron y lo trasladaron inicialmente a un centro asistencial de la mencionada población. De acuerdo al diagnóstico de los galenos, el pronóstico es reservado y las próximas horas son decisivas para su recuperación. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer qué grupo delincuencial está detrás de las extorsiones contra el ganadero oriundo de La Paz, César Luciano Mejía, quien se rehúsa a pagar una gruesa suma de dinero. Los delincuentes arribaron hasta el predio con el rostro tapado con una capucha y le propinaron un disparo a uno de los trabajadores para sentar un precedente y hace intimidarlo con el pago de la extorsión. El herido identificado como Samuel Martínez Acuña fue herido en una de sus extremidades inferiores y de inmediato fue conducido a un centro asistencial de la capital del César, donde fue intervinido quirúrgicamente. El ganadero afectado, quien teme por su vida y la de sus empleados, según se conoció, aseveró que los delincuentes les han hurtado varias reces del predio y que ha recibido decenas de llamadas extorsivas para que cancele el dinero exigido. El que me ha disparado era él, pues, me llevaba a mí en la vida, en el cañonado. Y al momento de irse, pues, me ha disparado en la pierna. Y, pues, aquí estoy, ya sé yo estoy bien, al momento, todo ha salido bien. Me voy a esperar a ver qué pasa y me ha dado nada de la pierna para que yo detenga las piernas, porque es muy difícil de entrar, más no pude salir. Y no sabemos decir que tengo las piernas y tengo una bala o, no sé. Me voy a esperar a ver que me ha dado nada de la pierna para que hay más. Como pastora María Negrete, fue identificada la mujer que murió en un accidente de tránsito en jurisdicción del Paso, cerca del sector Repelón, la noche de este jueves. La víctima se degolló con un alambre de púa cuando su esposo colisionó con esta. Aunque la mujer fue llevada al centro de salud del Paso, no resistió a la gravedad de la lesión y falleció. Solo en cuestión de segundos llegaron los investigadores de tránsito a hacer el levantamiento del cadáver llevándolo a medicina legal del municipio de Chiriguaná. Residentes del Paso Cesar se encuentran de luto ante esta tragedia debido a que la víctima era reconocida por su alegría y don de servicio para con la comunidad. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio motor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Soluciones Tico.com Mantenimiento de impresoras Recargas de cartuchos Tóner para impresoras Impresiones Laminaciones Anillados Papelería en general Reparación de computadoras Minutos y recargas A todos los operadores Cámaras de seguridad 20 instalación, configuración y mantenimiento Contáctanos WhatsApp 304-367-2938 Celular 301-657-2782 Servicio a domicilio gratis Soluciones Tico.com Multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio de lavado En esta zona realizamos la descontaminación interna por termonebulización y ozono Recuerda que los timones, las manijas, la palanca de cambio Son cuatro veces más contaminadas que la pantalla de un celular o el botón de un ascensor público Frente a Lica Calle 22, número 1411 Valle Dupar, Cesar Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables Muy pronto la vida será como antes Y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos En Endupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta cuarentena Por eso habilitamos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando a través de los 120 puntos de super giros que hay en Valledupar O en las entidades bancarias aliadas Quédate en casa y utiliza nuestra plataforma virtual Cuida de ti, tu familia y tu empresa Porque Endupar es de todos Donato, servicio de domicilio y mensajería Lo hacemos por ti Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos Donato, servicio de domicilio y mensajería Llámanos, 312-632-7117 Donato, servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 Donato, servicio de domicilio y mensajería Decidez que vamos a llegar a somos de tu familia uno de los principales propósitos del alcalde medio castro gonzález es trabajar por toda la comunidad de baidupar por eso la secretaría local de salud en articulación con la oficina de gestión social a través de intervenciones comunitarias adelanta la focalización y caracterización de la población en condición de calle del municipio el propósito de tener identificada a todas las personas que actualmente viven en la calle es garantizar el restablecimiento de sus derechos como se indica en la ley 1641 el 2013 con una atención integral en salud a través de la afiliación al sistema general de salud es decir poder asegurarlos a una empresa prestadora de salud del régimen subsidiado para que estos ciudadanos que viven en esas condiciones puedan acceder a los servicios de salud asimismo quienes consumen sustancias psicoactivas y deseen empezar un tratamiento accedan a través de las eps a un centro de rehabilitación para iniciar un proceso de recuperación desde la dimensión gestión de poblaciones vulnerables en articulación con la oficina de gestión social hemos venido adelantando acciones para restablecer los derechos de los habitantes de calle y de aquellas personas que no tienen hoy un respaldo familiar hacemos focalización caracterización y los reubicamos en sus familias de origen inicialmente se les verifica su estado de afiliación al sistema si no están afiliados procedemos a hacerlo y también verificamos su nacionalidad porque también tenemos migrantes que ya son habitantes de calle ubicamos a su entorno familiar tenemos un diálogo con él nuestro equipo de trabajo de la dimensión en cabeza de la líder Ana María Oñate y de su equipo de contratistas hacen la focalización la caracterización hacen todo el diagnóstico de este caso para poder restablecerle todos los derechos que se han perdido si requieren atención médica también los llevamos a las ips a las que estén afiliados en su red prestadora para que le presten servicios de primer nivel de complejidad y se restituye a su estado de salud y poder entregarlos de manera óptima a sus familias de origen resaltó además que la administración municipal planea un trabajo articulado con la oficina de gestión social y el hospital eduardo arredondo daza con el ánimo de hacer brigadas de salud que beneficia a esta población vulnerable como resultado a esas acciones se logró la restauración de los derechos de gabriel pérez al manza de 64 años quien se encontraba en condición de calle al retornarlo al seno de su familia en buenas condiciones de salud en el municipio del copey en comparación del ingreso paciente al ingresar se nota se nota un deterioro crónico en cuanto a su nutrición actualmente se entrega paciente hemodinámicamente estable buena apariencia física paciente aseado higiénico el cual pues en comparación del ingreso se nota un avance bastante satisfactorio el senador didier lobo en entrevista con el canal cnc valladupar habló sobre el proyecto de ley fuero de paternidad el cual prohíbe el despido de todo trabajador cuyo cónyuge pareja o compañera permanente se encuentra en estado de embarazo y no tenga un empleo formal este proyecto del cual hablamos el que modifica el artículo 239 y 240 del código sustantivo de trabajo es el fuero de paternidad este proyecto busca que se prohíba el despido al trabajador cuyo cónyuge o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo este es un proyecto que había tenido un intento años muchos años atrás cuando tuvo el hoy el senador félix valera pero que no tuvo eco en su momento ni tuvo ambiente en el congreso de la república nosotros que hicimos nosotros basado en la sentencia 05 del 2017 donde la corte es clara y dice en la sentencia que el legislador los legisladores omitieron el derecho que tiene la mujer embarazada porque el espíritu del proyecto lo que busca es proteger la criatura proteger ese niño y se está excluyendo la mujer embarazada que no está trabajando hoy existe en colombia el fuero para la mujer embarazada que no la pueden no la pueden sin causa justa despedir entonces nosotros lo que buscamos en este proyecto con la modificación de estos dos artículos es que se prohíba el despido de todo trabajador cuya compañera permanente esté en embarazo de esta manera se garantiza el mínimo vital a esta criatura a este niño que viene en camino y donde estamos ampliando también la licencia de maternidad de 12 a 18 meses un proyecto que tuvo buen eco en la comisión séptima del senado donde obtuvo todos los votos 14 votos de esa comisión donde el ponente fue el senador moto a de cambio radical y por supuesto es un proyecto que hoy lo firmó de mi autoría porque el que lo presentan en esta legislatura asimismo el parlamentario cesarense habló de otros proyectos que gestionó en el segundo periodo pero también proyectos importantes y relevantes donde soy coautor y fui ponente de manera presencial en esta legislatura que demora un año la cual tuvimos seis meses presencial y seis meses en la virtualidad en los cuales pasó el primer debate en comisión quinta donde yo fui ponente con todos los votos de la comisión a favor y que hoy en la plenaria se convirtió en ley de la república a través de haber legislado de manera virtual este proyecto establece unos criterios de priorización en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios en los planes y programas de inversiones sociales de todos los contratos que tienen exploración y explotación de recursos naturales no renovables son las paradojas de que vemos hoy en los territorios municipios o corregimientos donde le pasa la tubería del gas y están cocinando con leña 1.6 millones de familias hoy cocinan con leña hoy no tienen gas pero por mucho de su territorio pasan estas tuberías entonces lo que obliga este proyecto primero a que esa responsabilidad social que tienen las empresas ya sea de hidrocarburos o de explotación minera o de cualquier mineral no sea inferior al 1 por ciento de su utilidad neta pero que esta inversión se dé en materia de servicios públicos hoy como se estaba invirtiendo esa responsabilidad social daban uniformes de fútbol hacían en ventos con comunidades hacían algunas inversiones que no generaban los impactos que se requieren entonces con este proyecto se van a beneficiar alrededor de 302 municipios y se va a incursionar en 23 departamentos del país el tema de de saneamiento de predios que busca legalizar esos predios o sanear esos predios que tienen más de 10 años de haber sido invadido hoy vemos el problema que tiene el alcalde de valledupar donde un juez le ordena desalojar una invasión que tiene muchísimos años tiene como 20 años que adicional a ello tiene cinco mil ocho mil diez mil familias que sé yo donde tiene niños en condiciones de vulnerabilidad adultos mayores entonces un problema para los mandatarios con esto se sanean estos estos predios se les puede dar ya sus títulos y es un tema ya jurídico que entran entonces los entes territoriales con los dueños de los predios pero proyectos importantes también del los de las multas un proyecto que tiene que ver con las personas que tenían multas en este país que tenían sus vehículos enchiberado y que a través de este proyecto de ley lo que busca es que el 50% de la infracción o sea el 50% de la multa se le rebaje pero además se le condonen todos los intereses a veces hay una persona que tiene un parte por poner un ejemplo de 500 mil pesos pero las multas de tantos años le valen 5 millones o 10 millones no se termina siempre en la ilegalidad evadiendo las responsabilidades que tiene y lo que se busca es que pague única y exclusivamente el 50 por ciento de la multa que tuvo en su momento